¡Cosei! ¡Cosei! ¡Cosei no on! ¡Pu! ¡Hey! 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 Esta energía la sentimos en el corazón Expresa lo que sientes en tu interior Solo hazlo como la serena Vamos a cantar bien alto No hay razón para ayudar de esta emoción ¡Hey! El día empezó De nosotras daremos lo mejor Este sueño vamos todas a cumplir El camino parece largo Pero vamos a avanzar No hay barreras que nos puedan obstruir Así ya melancolía Vamos a dejar muy lejos No debemos llorar por lo que nos se logró No importa Emprenderemos el vuelo Hasta alcanzar Esas ilusiones para volverlo Esas ilusiones para volverlo Esas ilusiones para volverlo ¡Cosei! ¡Cosei! ¡Cosei no on! 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 No tengas miedo Esa amargura quedó atrás La energía de amor está en tu interior Y es que esta energía la sentimos en el corazón Escucha la canción que suena en tu interior No temas como un ángel volar hasta al cantar el cielo para que tus sueños logres realizar Esa energía la sentimos en el corazón, expresa lo que sientes en tu interior Corazos como la sirena, vamos a cantar bien alto, caiga a comparar el lugar de esta emoción Gracias por ver el video